Hola bienvenidos a un nuevo video de Geografía de España del canal Aprendo en Casa Región de Murcia En esta ocasión hablaremos de la cordillera costero catalana dentro del repaso que estamos llevando a cabo de todas las unidades del relieve español La unidad de relieve que vamos a analizar en este video es una cordillera perteneciente a las llamadas unidades exteriores a la meseta junto con los Pirineos, los montes vascos y los sistemas béticos Se trata de una unidad de relieve de altitud media compleja en lo que a estructura geomorfológica se refiere como veremos a continuación En cuanto a sus características hay que señalar que se trata de un conjunto de aproximadamente unos 250 kilómetros de longitud que se desarrollan entre Gerona y el norte de la provincia de Tarragona con una trayectoria en sentido noreste-suroeste Es una unidad de relieve que está en contacto con los Pirineos también con el sistema ibérico y la depresión del Ebre En ese sentido, cierra dicha depresión por el este aislándola de la influencia que el Mediterráneo ejerce sobre el clima Desde un punto de vista geomorfológico, la cordillera costelo-catalana está dividida en dos sectores bien diferenciados con separación aproximadamente a la altura de Barcelona Por un lado, el sector norte, que forma parte de un antiguo macizo paleozoico llamado macizo catalano balear erosionado a lo largo del tiempo y fracturado en el que predominan rocas antiguas de origen paleozoico como pizarras y granitos Por lo que respecta al sector sur, nos encontramos con una zona en la que predominan los materiales sedimentarios sobre todo calizas, originados en la era secundaria, mesozoico y plegados durante la orogenia alpina en la era terciaria Por tanto, hablamos de complejidad geomorfológica destacamos en sentido norte-sur dos sectores diferenciados pero también hay que hacer un análisis de esta unidad de relieve desde la costa hacia el interior, es decir, en sentido este-oeste En este corte geológico de elaboración propia podemos ver cómo se distribuyen las distintas unidades de la cordillera costero-catalana En primer lugar, se desarrollan las sierras litorales para dar paso posteriormente a una depresión prelitoral rellena, colmatada, con materiales sedimentarios que da paso a las sierras o a la cadena prelitoral en la cual se encuentran las mayores altitudes de todo el conjunto Desde ese punto, la cordillera costero-catalana entra en contacto con la depresión del Evo En el siguiente mapa del territorio catalán podemos ver todas sus unidades geológicas destacando las tres que conforman la cordillera costero-catalana y que tenéis representadas en dicho mapa con los colores amarillo para la depresión litoral y prelitoral un verde oliva para la cordillera prelitoral y un verde de tonalidad más clara para la cordillera litoral En sentido este-oeste, es decir, desde la costa hacia el interior se distinguen tres unidades En primer lugar, las sierras litorales también denominadas cadena litoral Estas discurren paralelas al Mediterráneo presentan una baja altitud y cuando entran en contacto con la costa pueden dar lugar a sectores de costa muy accidentada y abrupta como por ejemplo la Costa Brava o la Costa del Garraf pero también encontramos zonas de deltas suaves como el área del Maresme Garraf, Montnegre, Colserola, Tibidabo, Les Gavarres son algunas de estas sierras litorales A continuación se desarrolla la depresión prelitoral una fosa tectónica rellena de materiales terciarios que da origen a un paisaje de colinas suaves y de valles muy rica desde un punto de vista agrícola Entre las comarcas de esta segunda unidad destacan algunas como el Vallés, el Penedés, la Selva, el Camp la tercera y última unidad es la llamada cadena prelitoral en ella como decíamos se registran las mayores altitudes de todo el conjunto y podemos citar algunos ejemplos de sierras prelitorales como las que tenéis en la imagen en la parte inferior la sierra del Mont Saint y en la parte superior el macizo de Montserrat además debemos incluir también el Montseny porque en ella se encuentra la mayor altitud de toda la cordillera costero catalana concretamente en el Turó del Homme con esos 1.712 metros de altitud Sin duda alguna la sierra de Montserrat no solamente es importante desde un punto de vista cultural religioso para toda Cataluña sino también desde un punto de vista geográfico pues en este macizo encontramos un singular tipo de relieve conocido como relieve Montserratino en la imagen podemos apreciar la originalidad de esta forma de relieve en la que destacan las agujas o monolitos que tienen en Montserrat su manifestación más perfecta estas caprichosas formas son el resultado de la acción de los agentes erosivos sobre la roca de tipo conglomerado una roca muy homogénea y resistente a la erosión sin embargo la red de fracturas verticales ha permitido que el agua y el hielo hayan ido individualizando modelando y redondeando a lo largo del tiempo estas espectaculares formas columnares acabamos aquí el breve recorrido que hemos realizado por la cordillera costero catalana una cordillera interesante desde un punto de vista geomorfológico también desde un punto de vista de las unidades y de los tipos de relieve que presenta y que nos sirve de transición hacia la siguiente cordillera exterior que veremos a continuación en un próximo vídeo Los Pirineos Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!